Mi gente, el día de hoy compramos esto, a ver si nos da suerte. ¡Uy! Se explotó. Bueno, ya que... Vamos a jugarle, vamos a jugarle. Se reventó, mi gente, qué mala suerte. Bueno, acá está. Vamos a ver. Ahí está el chico. Dejame ver. Ahí está nuestro amigo el cabezón también, que va a venir a jugar con nosotros. Dale, métele lo tuyo, métele lo tuyo. Se me explotó hoy. Vamos, un, dos, tres, cuatro. Cinco. Vamos con esta cinco. Esperemos, la última vez que vinimos le sacamos bar. ¡Y estrella! ¿A qué le vas a dar tú? Démosle tiros combinados. Para tener más posibilidades de ganar. Tres, cuatro. A ver, dale estos cuatro. Ya, espérame, espérame, espérame. Ya. Le voy a poner por tres a sandía. Por uno a campana. Por dos, por dos. Y por uno a bar. Mira, por tres, por dos, por dos, por uno y por dos. Dale. Vamos. Si sale manzana me muero. No, no, no. No puede ser. Otro más. Pone todos, pone todos los dólares. De una. Vamos a ver ahí. Dos dólares. Vamos a ver, mi gente, si recuperamos rapidito la plata. Sandía, siete, siete para recuperar. Nuevamente. Sandía, siete, siete. Sandía. Estrella por dos. Esta estrella va saliendo hartísima. Vamos a poner estrella por cinco. Bar por dos. Nada. Por dos campana, por dos naranja. Campana por dos, naranja por dos. A ver si con la cerecita nos ayuda algo. Nada. Nada. Se rompió. Mi gente, ahí no ganamos nada. Esperemos aquí, sí. Vamos. ¿Cómo es? Iniciar el juego. Aquí nos podemos llevar más plata. A ver. Esperemos a que caigan todas. Y de aquí sí nos podemos llevar unos cuantos dólares de los buenos. Vamos. Primera. Nada. Vamos, mi gente. Aquí se puede venir un premio de los buenos. Bien. Espera, espera, espera. De a ver. Tengo de 15 y 20 monedas. Vamos, por favor. Por favor. Espera, espera. Un Japón. A ver. De esta depende a cuál me voy. Tiene que caer una. Vamos. Y tengo dos japonés. Ya, es un dólar que me ganó ahí. Otro Japón necesito. Por favor. Yo, yo, yo. Yo tengo así. Vamos. Miércoles. No. No. Uy. Necesito un tiro. Así, algo así, algo así, algo así. No, no, no. No caigas en ninguno. No caigas en ninguno, por favor. Te lo ruego que no caigas en ninguno. Fuerte. Miércoles. Vamos a ver si aquí sí. Si no, ya tenemos mucha mala suerte, mi gente. Gracias, Joder. Yo me toco. Voy a ver si aquí también pido bola extra. Y a ver si nos sacamos un Ecuador. Está imposible ese Brasil de allá. Vamos. Brasil, Argentina. Espérate. Tenemos una Argentina acá, una Argentina acá. Este hay que hacerle más o menos así, despacio, para que caigan otra. Argentina. Vamos por las argentinas, ya. Viva Argentina, mi gente. Ahí. No. No caigas ahí, no. Hay algunas argentinas, así que sí. Podemos llevarnos un buen premio ahí. Ahí, 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 ahí. Uy, casi cayó. Vamos. Ay, Estados Unidos. Estados Unidos y Alemania. Tenemos dos Brasil otra vez. Necesitamos. Los dos Brasiles están dificilísimos. No, ya aquí perdimos. Vamos a darle la última. Último juego. Esperemos que en este último juego, mi gente, saquemos lo que no hemos sacado hasta ahorita. A ver, esperemos. ¿Yo voy a hacer un... Esperemos que sí. Recuperar. Con un premio de 15 monedas de 25, yo me conformo. Ya. Tenemos una Alemania. Estos ya son accesibles. Un Alemania y una... Y un en Inglaterra, creo que es eso. Vamos a otro Alemania y otra Inglaterra. Argentina, Estados Unidos. A ver, ¿por cuál nos vamos? Por Argentina, Estados Unidos. Nuevamente. Estados Unidos. Tengo varias aquí de ganar. Así sea con 50 centavos que me vaya. Un poquito más. No, se me fue, se me fue, se me fue. ¡Bien! Gané. ¿Qué hago? Vamos a hacer la última. Iniciar juego. Y vamos a la última. Y aquí podemos aumentar una bolita por si acaso. Quiero un premio, así sea de... Vamos por Inglaterra ya. Necesitamos por Inglaterra. Ya tengo que, tengo que... A ver, vamos, dejemos ver la primera donde está. Donde cae ya. Inglaterra, la que quería, mire. Eso quiere decir que necesito Inglaterra que está por acá. Inglaterra que está por acá. Necesito tirar despacio. Despacio para que caigan las primeras, ¿no? Nuevamente, despacio. Necesito que caigan las primeras. Ahí. Por ahí no, eso. Que vaya más allá, que vaya más allá, es lo que quiero ahorita. Que vaya más allá. Casi. Estados Unidos. Inglaterra, por favor. Estados Unidos nuevamente. No, vamos por Estados Unidos otra vez. Mi gente, yo me retiro. Como quiera ganamos. 25 centavos. 20 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 centavos.